Hola, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo con todos ustedes y vamos a comenzar la clasificación, la evaluación de los jugadores del Deportivo Cali, que son los líderes del fútbol colombiano y le ganaron a Patriotas. A propósito de esta evaluación y clasificación, a partir del próximo Juego de Cali de la América, lo haremos en vivo, en vivo por YouTube, en vivo por Instagram, en vivo por Facebook, para que ustedes comiencen a ayudarme a calificar. Me parece importante que ustedes participen también de su concepto en vivo por todas las redes sociales. Yo les anunciaré, después de cada juego, hora en la que vamos a hacer la calificación. Esta es la portada del diario Olé, uno de los diarios más importantes de Argentina, donde anuncia la llegada del mininacho de Agustín Palavecino al equipo del Muñeco Gallardo, al River Play. Se va por la puerta grande, un concepto muy personal, se va por la puerta grande el muchacho Agustín Palavecino, porque le rindió lindo al cuadro Deportivo Cali. Comenzamos la evaluación de Amores. En cada partido, faltando un minuto, siempre de Amores tiene una, una donde salva los puntos. ¿Por qué lo salva? Porque Deportivo Cali gana 1-0. Pues ganando 1-0 es suficiente, está en el topo de la tabla de posiciones. Pero hay momentos donde le pueden cobrar de otra manera. Ustedes van a escuchar un ruido de alguien que está cortando madera, por donde yo vivo, pero bueno, continuemos de Amores, 6 puntos. Vamos por el sector defensivo. El yerno. Este muchacho cumplió, cumplió, Harold cumple. Ayer no tuvo un partido destacable, además tenía que reemplazar a Juan Camilo Angulo, pero creo que no tuvo lío. De hecho, en el primer minuto tuvo un zapatazo que pudo haber abierto el marcador, pero bien, el muchacho, 6 puntos. Pareja de centrales, Menoce. Menoce ayer estaba ajustándose mejor, pero no es el Menoce que hemos conocido. Le falta Menoce subir, definitivamente le falta subir. Entre otras cosas, parece como el más descoordinado, nervioso de la zona defensiva, pero bueno. Ayer pasó el examen, Menoce con 6 puntos. Arias sigue también manejando muy bien los tiempos, en salida, pelotazo largo. Bien Arias, 6 puntos. Costado izquierdo, Darwin Andrade, que ayer junto a Velasco intentaron por ese costado darle mucha proyección al cuadro deportivo Cali. Y al final no tuvo ningún lío, 6 puntos para el jugador Andrade. Me voy para la zona de volantes y me encuentro primero con Robles. Robles cada vez se afianza más, como volante 5, volante tapón del deportivo Cali. Quita y entrega. En el Tolima tenía más salida. No sé si es lo que le han dicho. Quite y entregue. Eso es lo que está cumpliendo Robles. Esos puntos. Le doy 8 puntos a Johan Valencia. Este muchacho cada vez es más fuerte en esa zona de volantes del cuadro deportivo Cali. Johan Valencia, que también extrañamente está quitando y está entregando. No da salida. Que es lo que de pronto el deportivo Cali puede encontrar de nuevo con Colorado. No solamente ese quite, sino un poco, subir un poco más de metros. Él acompañaba a Palavecino. Palavecino ya no está. Esperemos saber a quién van a poner en esa zona de volantes para que le dé al deportivo Cali algo de pausa y manejo. Que está trabajando por las bandas. 8 puntos para el jugador Johan Valencia. Me voy para la segunda línea de volantes y me encuentro con Arroyo. Arroyo le falta asumir más. No sé si está cumpliendo lo que le dice el técnico. Y es sombra, hacer sombra. Pero creo que cuando tiene la pelota le falta un poco más de encarar. De tener jerarquía para encarar. Y seguramente la va a lograr el chico. La va a lograr ayer 6 puntos. Velasco. Velasco por el costado izquierdo en la primera parte fue fundamental. Se lanzó por su costado. Manejó bien los tiempos. Fue el hombre que abrió las bandas. Lanzaba a los centros en búsqueda. De hecho, si yo no estoy mal, no sé si fue Andrade o el que encontró a John Vázquez en el gol. A Velasco le doy 7 puntos. Y me voy para donde John Vázquez, otra de las figuras del partido, indudablemente. La primera parte se comió el terreno de juego. John Vázquez, motivado por esa convocatoria de la selección colombiano que Jocan Valencia. Pero Velasquez estuvo ayer inmenso. Estuvo encarando. Estuvo llegando al fondo. Haciendo buenos centros. Pisando el área. Yendo al punto penal. Y encuentra el gol. 8.5 para John Vázquez. Marco Pérez, 5. Y es el 5 que le estoy poniendo en todos los partidos que ha jugado. 5, Marco Pérez. Y no me voy para el 4 para ser algo benévolo con él. Pero es increíble lo de Marcos Pérez. No le da a Marcos Pérez. Y lo reemplaza Ángelo Rodríguez. Peor, Ángelo. Peor, Ángelo. Nada. Deportivo Cali por individualidades. Está ganando 1-0, que es importante. El 1-0 también suma de a 3. Pero bueno, cuando lleguen los equipos grandes. Porque Cali le ha ganado a los pequeños. Pero para poder clasificar, tienes que ganarle a los pequeños. Los equipos grandes te pueden cobrar arriba. O sea, te pueden cobrar. Anotarte. Y con qué vas a resolver si tus delanteros no lo están haciendo. Ángelo. 4 puntos para Ángelo. Entró y hizo un par. Que sea uno para atrás. Marco Pérez. Fue demasiado amplio con Marco Pérez. Que es hora de que ya despierten en ese trabajo. Porque se están quedando. De resto, los demás los califico poco. Porque bueno, entró Eduard, que reemplazó a Menos. Ese punto no tuvo lío. Porque tampoco atacó mucho el equipo de Patrosas. En términos generales, Deportivo Cali gana el examen sin ningún problema. Es líder sin ningún inconveniente. Y está logrando la media. Pégale a todos los pequeños. Por ahí se enredó con el Vigado. Pero sigue adelante el equipo de Alfredo Arias. Que le urge un volante que mantenga los tiempos. No sé si es Michael Ortega o quién va a ser. Y le falta, bueno, no sé qué más le falta. Le falta gol al Deportivo Cali. Señores, síganme por las redes sociales. Y no olviden, vamos a hacer en vivo la calificación próximamente. Un abrazo para todos.